¿Qué es el reglamento de los plásticos? ¿No van a esperar a que se equilibran a las fechas o algo así? No, porque somos autónomos. ¿Entonces a partir de cuándo ya entró en vigor? Del 29 de septiembre me parece. ¿Y ahorita de ese tiempo a la fecha, qué han detectado? ¿Cómo ven el trabajo de los comerciantes en ese aspecto? Pues una gran disminución del plástico. Estamos muy orgullosos y felices. Creo que todos los cancunaces lo han visto. Cada vez hay menos. ¿Han levantado alguna sanción, alguna falta administrativa que no se cumpla? Hasta el momento no ha habido sanciones, no ha habido denuncias. Pero en caso de que las haya, pues se tendrán que atender. Oye, ¿qué opinas acerca de que se están quejando, bueno, los adultos mayores en los super que ya no les dan propina porque ya no están utilizando el plástico? ¿Cómo ves esta situación? A lo mejor corrige una cosa, pero daña otra. Mira, lo que pasa es que muchas veces nos dejamos llevar por temas que vemos en algunos medios, pero no hemos ido al supermercado. Yo he ido a los supermercados, he hablado con los adultos mayores y no me han expresado absolutamente nada acerca de sus propinas. Entonces, al final del día, las cosas se empacan en una caja, en una bolsa ecológica o en una bolsa de plástico. Bueno, yo sí también he entrevistado a algunos y se quejan que disminuyeron sus ingresos. Porque la gente ya no les da, si les daba 10, les da 5 o hasta un peso, me dicen. Bueno, no creo que tenga nada que ver. Lo que sí es una realidad es que este es un programa social. Las empresas aceptan a los adultos mayores y a los niños por hacer labor social. Y este programa es regulado por el DIF. Tendremos que tomar medidas, si es que es verdad que se está viendo afectada la gente, para que puedan regresar a tener los mismos beneficios. Hay una propuesta muy interesante de incluirlos en un esquema laboral, formal. Y en eso estaremos trabajando, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Al final del día, lo que sí es un hecho es que si no prohibimos los plásticos, no vamos a tener planeta donde vivir. Entonces, para crear fuentes de empleo y para que aumenten las propinas, pues habrá que tomar otras medidas.